Reportes preliminares hablan de más de 100.000 viviendas afectadas, total o parcialmente, miles de casas de cultivo y cura de tabaco, miles de árboles derribados, al igual que casi todo el sistema eléctrico de la provincia de Pinar del Río. La prioridad es devolver la electricidad para restablecer los servicios básicos de salud, producción y distribución de alimentos y transporte. Las imágenes son de destrucción en la ciudad de Pinar del Río y pueblos cercanos, tras el paso del huracán Ian. Árboles derribados, cables en el suelo, techos de viviendas arrancados se observan por todos lados. Los servicios básicos están paralizados, pero ya comienzan a llegar brigadas de electricistas de todo el país para ayudar a reponer la electricidad y limpiar de escombros las calles. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel, junto a varios ministros, recorre las áreas afectadas para valorar los daños y dirigir las labores de recuperación. En la madrugada del martes 27 de septiembre, el huracán Ian penetró por la costa sur de la provincia de Pinar del Río con vientos máximos sostenidos 205 kilómetros por hora, lo que lo hacía un huracán de categoría 3. Durante las ocho horas que duró su cruce por el territorio cubano, causó la muerte a dos personas y unas 50.000 fueron evacuadas. Las provincias de Artemisa y La Habana también sufrieron inundaciones y graves daños al sistema eléctrico. CGTN en español.